En la costa de las cunas viene Diego rumbeando Con la luna en las puertas y en su tránsula marina va de suerte contra Y no se mando que alguna vez más yo se mete a dar su caña Conreído por el limbo rara canta Y el riné que lo conoce con cariño de las doce Para Diego la canción más despeada Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la canta No hay costa de brujería que lo encuentro todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese tipo de alegría Rastro para nuestro titano Y los demás no pasan más yo se mete a dar su caña Conreído por el limbo rara canta Y el riné que lo conoce con cariño de las doce Para Diego la canción más despeada Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la canta ¡A la 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 la